Hey no manes, la neta que pena, que pena me da nuestro presidente wey Como es posible que ese pendejo no sepa hablar ingles, que nuestro presidente no sepa hablar ingles wey Y era que no saber decir algo tan fácil como en pres... O sea, o sea no sabe hablar ingles y es el presidente wey Que pinche ver... la neta, la neta que pinche vergüenza que ese wey sea nuestro presidente wey Pinche peña que chingue a su ma... que chingue a su madre Que manes wey a huevo, a huevo que ganó AMLO wey AMLO es nuestro presidente wey Como que no se va a hablar ingles Pues ya se wey, pues es mexicano, porque tiene que hablar ingles No wey, no pendejo No, 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 a ver pendejo, pa que son los intérpretes, pa que sirven los intérpretes Estas todo pendejo wey Más bien, más bien tu querías que me anda el PRI porque eres un pinche hijo del PRIAN Pinche televiso vendido culero puto wey Tu odias a México, la neta No wey, la neta chinga a tu madre Uy, uy no mames wey Mira No mames la No mames la hija de peña, si esta bien sabrosa Ay wey No, no mames, era para tener a sus patotas aquí wey Aquí, no mames, déjame la escribo Peña, peña eres mi suegro Y chinga a tu madre de paso No, jeje, huevo No mames, pinche vieja Uy, no mames, déjame la pongo de protector de pantalla wey La neta si esta bien sabrosa, pinche Se ve que es bien puta, se ve que eres ser bien puta Si a huevo, es bien puta Le voy a poner, peña tu hija es puta Jejeje, pinche peña, chinga tu madre No mames No mames wey No mames, se esta burlando del hijo de AMLO wey Sale nomas porque esta así todo prietito y se pintó los cabellos de rubio wey Sabes que wey, esto Esto más que emputarme me entristece wey Pinche México clasista Como se meten con un jovencito wey No más por ser el hijo de AMLO De un wey que quiere salvar al Pinche México, hashtag pinche México clasista wey Se pasan de verga wey Esto no esta bien wey, neta esto no esta bien wey Esta bien que no te caiga AMLO Pero pues el niño que pinche culpa tiene wey Chale que poca madre wey Pinche México No mames wey, neta estas pinche reformas que puso el peña Nos estan llevando a la chingada wey Ya viste cuanto esta costando la pinche gasolina No mames, si no deja de subir pinches gasolinazos Hashtag no al gasolinazo wey Me cae de madre pinche peña Nos odia a todos wey Nos odia, quiere que nos vayamos a la chingada wey Vas a ver, vas a ver cuando llegue AMLO No mames, no mas que llegue AMLO Todo va a estar chingón wey Cuando llegue AMLO wey Pinche gasolina 5 pesos wey Vas a ver wey No mames wey, a huevo wey Ganó AMLO, a huevo wey Vas a ver, ya todo va a estar bien wey ¿Cómo? ¿Cómo que va a seguir aumentando? Pues si pendejo Pues si wey, si AMLO dijo que tiene que seguir aumentando Pues porque tiene que seguir aumentando idiota Pero ya no se va a llamar gasolinazo Pendejo es muy diferente wey Ahora se va a llamar ajuste inflacionario Es que tu no sabes de economía pendejo Pues no wey, tu eres un pinche hijo del prián todo estúpido wey Mames, pues si wey Pues ni modo wey, la gasolina tiene que seguir subiendo wey AMLO ya dijo que ni pedo Y ni pedo wey, pero mira, mira wey Ya no va a ser por gasolinazo wey Ya no es por las reformas Ya no nos están violando como el pinche peña Que chinga su madre peña wey No, no mames AMLO sabe wey AMLO es bien chingón para la economía Ese wey nos va a levantar No mames wey Estoy viendo Estoy viendo wey No mames Como es posible pinche prisímico wey Como están poniendo al pinche meade wey Porque así se le debe decir a ese pendejo Pinche meade Pinche meón wey No es posible wey Que lo pongan de candidato Ese wey es un pendejo wey Ese wey Ese wey es el padre del gasolinazo wey El padre de la estafa maestra Ese hijo de su puta madre Nos ha robado un chingo wey Y todavía lo ponen de candidato Ese wey que chinga a su madre El pri que chinga a su puta madre Como es posible Pinche meade Déjame le pongo Hashtag meade chinga a tu madre wey No no mames wey La neta no 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 Vas a ver nomás que gane AMLO todo el pri se ve Pero a chingar a su madre wey A huevo A huevo wey Pinche AMLO wey Ya este wey ya está en la presidencia wey Ese wey va a ser la mera verga Vas a ver wey Vas a ver No hombre Bárbaro un gabinete bien cabrón wey Como Como que Meade va a estar en su gabinete Ah no mames No mames Ese AMLO es tan magnánimo wey No mames wey Que grandísima persona es AMLO wey Ese wey ve lo mejor de cada persona Ese me Yo siempre he confiado en el mid wey Ese wey es una persona Con un chingo de estudios O sea No es cierto pendejo Yo nunca hablé mal de mid No es cierto pendejo Yo hablé mal del pri wey Yo hablé mal del pri De mid nunca wey Ese señor es un hombre respetable pendejo No andes poniendo palabras en mi boca wey Eh AMLO AMLO ve lo mejor de las personas wey Por eso no mames Va a hacer las cosas bien chingonas wey ¿Cuál estás maestra? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál gaso? Eso es cosa del pri pendejo No no mames No wey Vas a ver Ahora que el meade va a El mid El mid Ah dile mid Dile mid Porque ese wey es respetable wey Así se llama mid No hombre Ahora que estoy con el iamlo Mira No hombre Van a hacer las cosas bien chingonas wey No aparte viste su barbita nueva bien chingona No mames wey A huevo wey Gracias Gracias